Buenos días, estimados miembros del tribunal, estimado público. Voy a proceder a la lectura y la defensa de la crisis corporal y jurada con el comentado de la Artic Manufacturing Methods, Ocho-Medically Complex Nuclear Vision Devices, del U.S.T.U.S. Televator. Voy a proceder a la presentación en tres partes, una introducción, el desarrollo del trabajo y las conclusiones. Mi interés por los televatorios, a un millón de años atrás, en el año 2006, finalicé la construcción de un pequeño televator llamado U.S.T.I. Puedo observar, que estoy ahí mecanizando, tal pequeño televator. Soy ingeniero industrial de formación y con anterioridad a mi trabajo en la fusión, me dediqué al diseño de maquinaria innovadora automática para la industria. Posteriormente, debido a mi interés, por el problema energético y también a diversos hechos, comencé a investigar en fusión en mi pequeño laboratorio personal. Lo primero que calculé fue un pequeño tokamak, que era reducido seis veces respecto al tokamak brasileño llamado E.T. Un esférico al tokamak y necesitaba una potencia de 10 megavatios eléctricos de potencia, para hacerlo funcionar. Por tanto, continué con el cálculo y el diseño de un pequeño televator que tenemos aquí. Posteriormente, entré a trabajar en el CIEMA. Y actualmente, continúo dedicando la mayor parte del tiempo que puedo a la investigación en esterevitos. De ellos va a tardar el trabajo que voy a presentar. De todos los problemas que existen en investigación en esterevitos, en cada dos, que quizás son los más importantes, el primero es el cálculo de las configuraciones magnéticas para conseguir propiedades del plasma excelentes. Tales configuraciones poseen formas geométricamente convulsionadas, complejas, y de ello implica que todos los elementos de ingeniería poseen también una forma geométrica muy compleja y a alta precisión y exactitud. Existen como dos soluciones para tales problemas. El primero sería el de simplificar. Y otra solución es la de construir tales configuraciones complejas por los métodos que sean posibles. En la alternativa de simplificar, por ejemplo, tenemos los torsatrones, que poseen una configuración del plasma relativamente sencilla y, por tanto, también las bobinas y todos los elementos de ingeniería son relativamente más sencillos. Otra solución, por ejemplo, en el CNT Esterevator, en Columbia University, han partido de unas bobinas sencillas, circulares, situadas en una posición geométrica muy específica, de tal manera que tenemos una configuración esterevator. El problema, en este caso último, es que las propiedades del plasma son relativamente modestas y posiblemente no son adecuadas para un reactor. En cuanto a la segunda línea, la de construir las configuraciones magnéticas utilizando estructuras geométricamente muy complejas, por ejemplo, voy a citar varios elementos de la bibliografía, antecedentes de soluciones, sería un concepto de manufatura aditiva de una estructura compleja contorsionada, con unas bobinas interiores, que son las bobinas del Esterevator. Se trata de la publicación del Dr. Waganer del año 2008 y otros autores, pero se trata solo de un concepto, como se ha producido en la realidad. En este caso es el concepto de un reactor Esterevator. Otro concepto, del Dr. Charsik, consiste en una estructura de barras en el interior de la cual se sitúan unas bobinas independientes, pero se trata también solo de un concepto. Otro ejemplo, este es el caso del Wendstein 7X, existe un anillo central y alrededor del anillo central se sitúan unas bobinas independientes. En este caso sí que se ha llevado la realidad y en este momento el Wendstein 7X se está poniendo en marcha en Alemania. El Dr. Waganer y otros autores existen otras publicaciones respecto a esta estructura geométrica contorsionada. Existe alguna otra solución, pero en general el número de soluciones y la investigación que se ha realizado en este campo es relativamente modesta. Por ello, debido a la carencia de crecimiento en el campo del problema geométrico y de las estructuras geométricamente complejas de Esterevator, también debido a que este problema es un interés y es adecuado a mi formación, y también debido a que existe escasez de investigación de manufactura aditiva de Esterevator, me planteé que el objetivo de la investigación era contribuir al problema de la construcción de Esterevator geométricamente complejos eventualmente por medio de manufactura aditiva. Y con más detalle, la pregunta de investigación dice, y en inglés, Si la respuesta a tal pregunta fuera afirmativa, implicaría que el ciclo de producción de Esterevator y dispositivos de este tipo de fusión y de los experimentos se aceleraría. Lo cual es muy importante. Por ejemplo, en el caso del Wendell C7X, se empezó el diseño de ingeniería aproximadamente en el año 2000 y es ahora, en el 2015, que se está poniendo en marcha tal Esterevator. Si se pudiera reducir, en cierta medida, desde el diseño del aparato a la producción de experimentos y posteriormente de los experimentos volver a comunicar y construir el aparato, se aceleraría, lo cual es muy, muy importante para la fusión. La investigación es esencialmente exploratoria e integrativa. Los distintos elementos de Esterevator, la parte de ingeniería, la parte de física, se intentan integrar. Es una investigación aplicada. El objetivo final es obtener objetos componentes reales, es decir, al final Esterevator. Se trata de producir, como me gusta llamar, experimentos de ingeniería, un poco en relación a un curso de un plasma. Se podría llamar también prototipos, se podría llamar también maquetas. Por tanto, el conocimiento generado es conocimiento de métricos, en particular el conocimiento de métodos de manufactura. Y es conocimiento técnico, en inglés se llamaría know-how. Solo estudio los aspectos geométricos e integrativos de Esterevator. Sin embargo, por ejemplo, los esfuerzos, las tensiones, los cálculos técnicos, no se estudia. Yo trabajo en tres fases. En una primera fase se estudian configuraciones magnéticas ya existentes de investigadores internacionales y se selecciona una de tales configuraciones. En la segunda fase estudio métodos constructivos para Esterevator y también para otros dispositivos. Los combino, genero algunas formas nuevas y nuevos métodos constructivos y algunos de ellos, estos métodos son probados. En una tercera fase se combina la primera y la segunda fase para crear un objeto, un componente y finalmente un Esterevator. Y también, esta tercera fase es importante porque funciona como validación de la primera y de la segunda fase. Todo el trabajo, la mayor parte del trabajo ha sido realizado en mi laboratorio personal. Los fondos han provenido de una campaña de pro-founding y fondos propios míos. Unos 6.000 euros en total de fondos para materiales, instrumentación. Continúo con el desarrollo del trabajo, los conceptos y los métodos, la validación y finalmente los resultados. Tengo que hablar necesariamente, muy brevemente, de lo que realicé, es un antecedente realmente, en este elerito VST1. Lo diseñé, lo construí, lo queré desde el año 2005 hasta el año 2007, en el laboratorio personal. Fue construido por medio de una cesadora, funcionando en coordenadas autoridades y notadora. Vemos aquí la cesadora y aquí la instalación. Los resultados principales, en particular aquellos que son importantes para la continuación de la investigación, consistían en el concepto de monolithic frame. Voy a conservar algunos términos en inglés, por ejemplo, aquellos que son, se refieren a un objeto, un nombre propio de un objeto desarrollado en la investigación. Entonces, aquí, más o menos, el monolithic frame sería marco monolithic. Y el segundo concepto es el de conductor continuido del interior, con surto. Escribimos el proceso de compresión y el este elerito ya completado. Los resultados obtenidos, también aquellos que son importantes para la investigación, porque existen otros resultados. El primero sería que, para este eleritos compactos y muy conclucionados, la cesadora funcionando en coordenadas autoridades no es adecuado. El cabezal fresador no puede penetrar en el interior del torreiro. Y también, en el caso de que queramos construir solo un este elerito, es costoso. En el campo de los resultados positivos, el monolithic frame y los conductores en el interior de los surcos resultaron muy eficaces y muy satisfactorios. Este desarrollo, esta investigación, ha generado interés en investigadores internacionales. Por ejemplo, en Costa Rica, se ha construido el este elerito SF1, vemos aquí, cuya definición de las bobinas y la configuración magnética es la misma que el este elerito USF1 que desarrollé. He colaborado en ello, proporciona la información, y ya han empezado ahora a producir plasmas recientemente. Continúo con la primera fase, consiste en la búsqueda y recepción de configuraciones magnéticas provenientes de investigadores americanos, norteamericanos y alemanes. Por ejemplo, el UPS, el Zipoloida del Esteroelito, del Pong Pris National Laboratory, los Quasi-Hasiodinámicos, un Zipoloida Cloud Fund 2, que provienen de investigadores alemanes, y también el NFSX, potencialmente optimizado para transporte turbulento proveniente del Dr. Mimic, del Priston Plasma Fisis Laboratory. En un proceso que está descrito a la memoria, si estoy en una tabla, seleccioné la cuasi-hasiodinámica de tres periodos. Es una configuración, una razón de aspecto media, posee un buen confinamiento neoplásico, y el beta-límite es modesto, pero muy adecuado. El Dr. Mijailov, posee una comunicación del 2004, existe algunas otras comunicaciones de los cuasi-hasiodinámicos. Después de haber seleccionado esta configuración para continuar con la investigación, me pregunté si quizá, modificando en generalmente tal configuración, volviamos a obtener ciertas propiedades mejoradas para la ingeniería. A partir de ciertos conceptos que conocía, no en gran detalle, para inspiración, lo importante, también el concepto de separación de módulos, distintos periodos del Estenédito, en distintas partes. El concepto, por ejemplo, estos son Blim and Mirrors, estos son unos directores exteriores de un mirror. Inicialmente los conceptos eran difusos, no tenía muy claro la idea a seguir, pero sí que inicialmente parecía que, proporcionando una sección recta, sin torsión del plasma, en la zona de bajo campo, pues este punto, este punto y este punto, quizá podría obtener una bobina plana, un poco en similitud con esto. Esto estaba relacionado también con la división del Estenédito de varias partes, y parecía, pues estaba muy claro, que podía proporcionar un cierto espacio para divertidores grandes exteriores, como los que vemos en esta publicación de IMAE. También, pensé que quizá esta bobina plana podría bascular, de tal manera que tendríamos quizá unos puertos grandes, unas pocas grandes, para acceso en el interior de la parte inglesa. Faltaba calcular tal configuración. El proceso que realicé por medio del código CASTED, el código CASTED es un código que he ido programando durante nueve años, está programado en Java, orienta objetos, fácil de modificar, trabaja con muchos distintos tipos de estreleitos. En la memoria de la tesis existe un capítulo donde no me la escucha. Simplemente, modifiqué tres coeficientes de Fourier, de la configuración magnética inicial, una compresión de dos cortes poloidales en esta zona, y una expansión del corte poloidal inicial, de tal manera que tenemos una sección recta en esta zona. Posteriormente, por medio del SCOE, una polimina parcialmente plana, y luego se proyecta que es plana. Posteriormente, con NESTCOE, en una segunda fase, y utilizando el campo magnético de la bobina plana, se ha generado un número de bobinas modulares. En este caso, son métodos. Este proceso, repetido, lo repetí aproximadamente mil veces, por medio del código CASTED, se realizan unas iteraciones, de tal manera que elegí la configuración más adecuada. El confinamiento neoplásico que se obtuvo en la configuración del SCOE, era unas tres veces menor que la original, pero eso es muy aceptable y muy adecuado. En resumen, los beneficios potenciales de tal alternativa, esencialmente son beneficios más para ingeniería, la posibilidad de separar en módulos, vemos aquí un semiteriodo que se puede separar debido a, esencialmente, la existencia de las bobinas planas. También hay puertos anchos, como vemos aquí, debido a que las bobinas planas han basculado respecto a un punto, y en tercer lugar, un espacio, para posibles sistemas de extracción de potencia innovadores, avanzados, algunos de los gobernadores que no les conocemos. Continua ahora con la segunda parte de la investigación, que consiste en los métodos constructivos para construir una de estas configuraciones. Existen muchas alternativas, alguna he comentado ya, por ejemplo, la configuración continua proveniente del área de este es el factor, la manufactura aditiva, esto se trata de manufactura aditiva, producida en el Ciamat en metal, es para un permeador. El concepto también de encofrados, que sería forward, que podría ser útil para la investigación, y luego métodos constructivos serían bobinas en surcos, bobinas independientes, un marco modular alrededor de la cámara de vacío, y otros métodos de manufactura. Existen muchos, queremos hablar de la fundición, el corte, la soldadura, el forajado. Lo difícil es seleccionar, por el método, hay un estudio en la memoria, unas tablas, selección, seleccioné estructuras continuas, manufactura aditiva, bobinas comprimidas en surcos y en costados. El primer concepto que exploré, le llamo cool concept, en este concepto existe una superficie exterior, una superficie interior y una superficie interior. La exterior se corresponde con la superficie de bobinado, en inglés sería el winding surface, la interior es la cámara de vacío. En un sector de la cámara de vacío y de la superficie de bobinado. El interior, del volumen, en inglés sería un doble hole, un doble casco, un barco doble casco, se rellena con una resina, un material capaz de traguar o de curar. Vemos aquí ya el resultado. Los resultados principales, tenemos aquí unas piezas. Los resultados principales, en particular aquellos que son para la continuación de la investigación, que existen otros resultados, es una pieza robusta, es exacta, pero el coste es una pieza pequeña de test, da 80 euros. Si los calamos ya a tamaños más grandes, el coste podría ser excesivo. Y también la estructura de barras, que aquí en el libro no se puede ver, era mejorable realmente. Por tanto, a partir del concepto del volumen concept, a partir de la idea de CERCHAS, que también sería TROOS, de la automatización en CAD, normalmente se ha marcado Automation en CAD y a otros colegos, y también de la manufactura aditiva, le pregunté si quizá era posible encontrar alguna configuración más avanzada y mejorada. En concreto, es una estructura de CERCHAS, curvas muy complejas, vemos aquí todos los elementos, las barras, cada una tiene una función muy específica. Posteriormente, después de producir tal estructura, en principio sería por manufactura aditiva, se procede al pegado de una lámina de plástico en la parte exterior, también de unos, se llaman en castellano noyos, y en inglés se llaman gors, que son para producir los urnos. Se está realizando una especie de volumen, aquí vemos la pieza finalizada. La pieza producida, que también tengo aquí, ya la proporcionaré, se produjo por Selective Lases Interi, es un procedimiento de manufactura aditiva, todos se parecen, algunos se parecen hasta, en este caso se trata de depositar una capa de 0,1 milímetro, o de 0,05 milímetros de polvo de nylon. Posteriormente, un haz láser realiza un barrido que corresponde a un corte de la pieza. El primer corte de la pieza realiza el barrido para fundir esa parte. Se deposita en medio de unos rodillos otra superficie de 0,1 milímetros, 0,05, depende, y se realiza otro escaneado láser, de tal manera que generamos la otra capa, hasta que crece vertical. Los resultados principales, también en relación a la continuación de la investigación, fue que la cantidad de material utilizada en esta pieza era muy pequeña, en su objeto solo 168 centímetros cúbicos para esta y la de detrás que tenemos aquí. La que tenemos aquí es esta de detrás, porque la otra fue moldeada, es más normal. El coste fue de 200 euros para las dos piezas, pero posteriormente la empresa que lo utilizaba lo subieron a 500, creo que ha subido un poco más. Una de las desventajas es el largo tiempo utilizado para situar la lámina de plástico en la parte superior, y también un arqueado térmico que se produjo debido al proceso térmico en medio del láser, se produjo un pequeño arqueado térmico en esta extensión de rotación, de tal manera que había que rotar las piezas 2 milímetros de desviación. Voy a proporcionar estos elementos, pueden observarlos, a veces tengo un pequeño resto de polvo, de nylon, que no es tóxico, pero bueno, hay que tener una misma precaución. Tengo aquí unas semilletas de avión para hacer los polvos. A partir de los resultados del Hull Concept y del Tours Concept, que son parcialmente satisfactorios, le pregunté si quizá podía mejorar a las alternativas, creo que resultó es una combinación de los dos métodos y también la adición de ciertos elementos. La combinación significa que tenemos una especie de truco extracto, una estructura de cerchas curvas, una superficie exterior producida por manufactura aditiva y también interior, lo que ocurre es que en esta fotografía se ha eliminado para poder tener la estructura de cerchas, y algunos elementos adicionales para mejorar las alternativas. Posteriormente se procede a moldeado, igualmente como en los otros conceptos, por medio de resina, por medio de cemento, escaleras duras, existen muchos materiales, reportados no confirmados. La estructura, le llamo frame extracto al inglés, y a una especie de molde, pero que permanece unido a la resina. En concreto, en la pieza pequeña, en el interior existe una escalera dura, por tanto, por eso es pesada y pesada. Los elementos adicionales... Poseo aquí la pieza que ahora proporcionaré del prototipo, y voy a comentar sobre otra pieza que he traído, voy a comentar los elementos adicionales que son importantes para la instalación. La vemos aquí, costó la primera pieza 700 euros, la segunda también, y he cambiado el método de cálculo, que vale 1.100 euros. Pero bueno, es enormemente compleja. Los elementos adicionados, es que todos los elementos complejos, por ejemplo, las patas, debido a la configuración de las bobinas, poseen formas contorsionadas, de longitudes totalmente diferentes, y se han producido en la misma pieza, en una sola vez, de tal manera que el coste es el mismo prácticamente independientemente de la complejidad. También, existen unos elementos de posicionamiento que son muy importantes, como se vean, este de aquí, y estos de aquí, y estos de aquí, que contactan con una zona central que veremos posteriormente, que es el medio del centro del círculo de arriba, también se han producido en la misma pieza, por tanto, no hay un retiro montaje, se avanza en un tiempo de montaje. Los elementos para llenarlo de la pieza, vemos aquí en la parte de arriba, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y una cosa importante, es que esta pieza realmente son dos volúmenes independientes. Existe una parting line, que aquí podrán observar, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Existen unos pequeños links, unas uniones, de tal manera que después de proceder al moldeado, se cortan, y tenemos dos piezas. Lo importante y necesario, para poder introducir la cámara de vacío en el incidio de la pieza, de lo contrario, es imposible. Les promociono estas piezas también. Este es un poquito más de polio, por eso creo que no pasa nada. Al final se viene nada. Tenemos que olvidar. No es su paso el bloqueo. Gracias. 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 Como decía, la pieza se divida en dos partes, para poder introducir la cámara de vacío en el interior. La pieza, una vez moldeado, la llamo Cold Frame, para el marco de las caminas. Finalmente se cierra la cámara de vacío y el Cold Frame con la segunda mitad. Existen todos los elementos para el montaje, para los tornillos, para posicionamiento, todo, todo manufatilado en una misma pieza. La cámara de vacío, comentaré solamente, que es modular. Es decir, podemos separar un semiperiodo, de la manera que el mantenimiento, el montaje, es más rápido, es más eficaz. El resultado final, después de proceder al bobinado, el bobinado, como hemos visto anteriormente, en una pequeña detalle, en la fotografía, son tres espiras por surco. En la parte de atrás, están los crossovers, que se han comentado en el, en la memoria, se han hecho preparados los cálculos, para observar que los errores magnéticos, son aceptables. Son unos crossovers especiales, para las bobinas, que solo poseen una espira en el surco. Generalmente, esto es un nuevo, esto no existe. Continúo con la validación, a partir del diseño que le vía, más bien es un diseño geométrico, esfuerzos, y también, de la metodología de montaje, procedemos, a montar todo el sistema, encima de una base, hemos dado una plana, el sistema de vacío, y algunos elementos que ya son para, procedimiento y experimento de la validación. Citar de la metodología de montaje, algo muy importante es, que se produce, un desplazamiento, un desplazamiento, la pieza, el call frame, sobre una base de visas, no obstáculos, hasta que se produce un contacto, de los elementos de posicionamiento, que he comentado anteriormente, sobre un centro circular. Y es muy importante, que sea circular, el género de donde estén, que hemos visto anteriormente, tiene forma de pentágono. Si es circular, tenemos que proceder, a producir una pequeña rotación, para un ajuste final fino, sin necesidad, de elementos de metodología, costosos, que necesitan de personal, muy especializado. En la validación, utilizo, un sistema experimental, consistente, un cañón de electrones, que vemos aquí, que es oscilante, una pantalla fluorescente, y el haz de electrones, en el interior del podifé, de tal manera, que las bobinas, actúan, como bobinas deflectoras, eso es parecido, a un monitor, de televisión antiguo, o sea, una bobinas deflectoras. Existe una cámara, también, un espejo aquí, la superposición, de los fotogramas, de la filmación, se observan, varios puntos fluorescentes, en estos puntos, que son, las líneas, son las líneas fluorescentes, el resto, no es fluorescente. Vemos aquí, el movimiento del cañón de electrones, reflejado en un espejo, que es el espejo que vemos aquí, de tal manera, que con una imagen, vemos tanto, el movimiento del cañón de electrones, como, la intersección, de los haces de electrones, con la pantalla fluorescente. En línea azul, oscura, tenemos la intersección, teórica, calculada por medio del código CASTEL, de los haces de electrones, que produce el cañón de electrones, con su movimiento oscilante, con su especie de arco. En azul claro, tenemos los puntos, de intersección, del haz de electrones, con la pantalla fluorescente, trasladados, de una visión oblicua, que es esta, a una visión normal, que es esta de aquí. Observamos, que existe una concordancia, con un error menor, de más o menos dos milímetros, entre, el cálculo teórico, y los valores experimentales. Vemos aquí, el vídeo, los dos pulsos realizados, el cañón de electrones, y su movimiento, reflejado en el espejo. Y aquí los puntos fluorescentes, con el movimiento del cañón de electrones. Estos experimentos prueban, que no ha habido errores, importantes, en cada una de las fases, del proceso, es decir, la selección, de la configuración magnética, tenemos el diseño conceptual de ingeniería, el diseño de detalle de ingeniería, también el montaje, de lo contrario, no se hubiera producido, una concordancia, entre los valores experimentales, y los valores técnicos. Por tanto, es de esperar, probablemente, la construcción, y la finalización, del estereo, y que hubo este truco, serán satisfactorios. Continúo, con los resultados. He obtenido, una configuración magnética, que posee, una zona recta, sin intrusión del plasma, proviniente, a la cuasi-avisodinámica, de los estereodos, como investigadores alemanos, que mantiene, un confinamiento neoplásico, aceptable. Tal, configuración, puede aportar, ventajas, en el montaje, en la operación, y en el mantenimiento, del estereo. Las zonas rectas, son las que tenemos aquí, y en otra perspectiva, las tenemos. He concedido, he desarrollado, he probado, satisfactoriamente, un método de manufactura, llamado, 3D from a board, consistente, la combinación, de estructuras, de cerchas, curvas, complejas, de una superficie, exterior y interior, producido, todo ello, por medio, de manufactura aditiva, combinado, con un moldeado interior, un material capaz, de traguar, o de curar. En tal alternativa, en tal metodología, se utiliza, una pequeña cantidad, del material de manufactura aditiva, que es costoso, y en ocasiones, la resistencia, es modesta. Sin embargo, el material de la matriz, pues se resina, puede ser resina reforzada, por fibra de hibrio, por fibra de carbono, es un material abundante, o es que, no verán, es el material estructural, de la matriz. Las desviaciones, entre, los valores de diseño, y los valores experimentales, tanto del frame extractor, como del coil frame, son menores de más menos, 0,3% 0,3%. Al valor superior, al valor de 0,1%, que varios autores sugieren, también existe un autor, que sugiere 0,01% de desviación, como el resto, ahora nadie ha conseguido, 0,01% en la realidad, el objetivo es estar bien. Esto daría excesivo, pero, hay métodos para mejorar los cambios, los cambios de la matriz. He logrado un método de manufactura, que es rápido. Es rápido, porque el frame extractor, se produce por medio, de manufactura aditiva, su procedimiento, tarda un día, varios días, desde que se realiza el pedido, hasta que, se recibe independientemente, de la complejidad geométrica, de la estructura. Además, el proceso de moldeado, requiere de poco tiempo, como se ha probado, y también, el método de metodología, de posicionamiento, y de montaje, es tal, como he visto anteriormente,